Estamos bien contentos y deja mucho que decir del equipo de nosotros Estamos todos compartiendo y de verdad que ahora mismo nos las están dando Yo siempre les digo que a veces nos quejamos de más Entonces miramos para el lado y vemos que hay gente que se debería estar quejando Porque a lo mejor no tiene las mismas facultades que tenemos nosotros Pero no se quejan, siguen para adelante y es lo que nosotros tenemos que adoptar de ellos El compartir, el estar juntos, el respetar todo tipo de contrincantes Todo tipo de juegos y seguir uniéndonos como familia Yo creo que ese ha sido el sello de nosotros desde el primer día de práctica Y esto lo que hace es unirnos más, aprender a conocer a otra gente Relacionarnos, hacer amigos y seguir juntos Seguir juntos la temporada que es bastante larga Que apoyen, que apoyen porque uno nunca sabe en la situación que uno va a estar en la vida Hoy estamos de una forma, mañana estamos de otra Y como te digo, respetar, apoyar Porque como uno de los mensajes que dice Para lo que nosotros a lo mejor es algo normal Para ellos es algo bien grande Porque ellos esperan este juego, ellos se preparan para eso Y tenemos también nosotros que respetar eso que ellos hacen también Yo se lo dije, yo se lo dije, que no se queden fuera Yo lo que quiero es, obviamente, que en esos 19 partidos que nos quedan aquí Que nos complazcan, que no me hagan quedar mal Que me llenen esta cancha Que si saben, si caben 3.000, que se metan 7.000 Porque eso cuenta mucho a la hora de nosotros Poner la presión de jugar, de sentirnos a gusto Y no los vamos a defraudar Empezamos con el pie derecho, como dijimos que lo íbamos a hacer No es que los vamos a ganar todos Porque ningún equipo de la liga se va a ir invicto Pero esperamos que sean más los éxitos que los fracasos Y esperamos demostrarles, ¿verdad? De que va a ser una temporada grande Pero sin ellos no se puede hacer nada Así que les espero que desde el jueves Que jugamos el próximo juego como local Nos llenen esta cancha y así sea durante toda la temporada